Sin presentación, oscura intención Era tan divina como terrena Tan sacra como profana Ella me enseñó Oh, la vida La Virgen Lolita Sus presas metía bajo su palita Su filosofía A todos gustaba Ella engañaba Con todos callaba sobre aquella cama Mientras nochó Me cautivó La vida llevaba su nombre Que puta Que puta Era la vida Que puta Que puta Que puta Era la vida Que puta No hay No hay No hay No hay No hay Y yo les digo que ya pongan mucha atención Porque Artemisa se llegó sin redención Desde rock al parque yo les quiero confesar Que sin ningún tabujo hoy les vamos a hablar Y yo sigo aquí gozando porque quiero hacer vibrar Quiero que mi gente sienta rock en el lugar El poder de la mujer ante esta sociedad Que solo cultiva machos con cerebro pero acá Artemisa le responde a su pregunta al concursar Si viviéramos sin música ya no habría conexión total Que el sonido fascinita Somos una masa que busca una protesta A través de un mensaje que el sonido nos genera Somos la humanidad desde adentro musical Nuestros cuerpos están hechos simplemente pa' escuchar Para unirnos sin fronteras esta es mi teoría Y la respuesta a su pregunta se las dejo bien clarita Quiero que se escuche una boya del hogar Todo el mundo saltando ¡No que el parque! ¡No que el parque!